Bueno, estamos muy contentos de estar grabando este video el día de hoy, completando ya el segundo día de rodaje y bueno, yo creo que lo hemos disfrutado mucho la energía está totalmente como compenetrada un director pues muy talentoso, Andrés Beltrán una productora muy chévere que nos ha llenado pues como de energía también que se llama Brasil y bueno, estamos muy contentos de verdad de apoyar Sufriendo por Amor con este video Es la historia de un personaje que trabaja en una oficina y obviamente está despechado por una mujer entonces la idea es que la banda son como sus demonios que siempre lo atormentan entonces va a la cocina o están en algún momento de su trabajo y la banda lo atormenta tocando, tocando, tocando y nunca puede encontrar al amor pues que lo dejó mal y más o menos, bueno, el resto ya lo dejo para que lo vean Bueno y queríamos aprovechar también esta oportunidad para invitarlos a nuestro próximo show el 3 de diciembre, después de 7 años sin tocar en Bogotá pues vamos a estar en 4.40 así que los esperamos a todos y bueno, van a haber muchas sorpresas esa noche y toda nuestra energía también un abrazo muy grande y nos vemos allá ¡Chao!